Hola, buenas noches, qué enorme placer que ya estemos en sus hogares, en sus casitas. Hoy tenemos un magnífico y delicioso dip, dipate, no sé cómo les gusta llamar, es lo que vamos a preparar hoy. Pero antes tengo que darles un corte informativo. Este 11 y 12 de noviembre, en la Casa Montes Molina, tenemos un magnífico evento, a partir de las 3 de la tarde, en el cual 69 emprendedores yucatecos van a llevar sus productos para que ustedes puedan degustarlos y comprar lo que necesiten y busquen de ahí. La entrada es completamente gratis, va a haber pasarela fashion, va a haber concurso de disfraces para mascotitas y para las personas que lleguen disfrazadas también. Recuerden que la entrada es completamente gratuita y hay algo súper, súper, súper padrísimo y estelar. Tenemos a un invitado especial, el señor Omar Fierro. Ahí voy a estar, Omar, prepárate, papá, porque voy para ti. Así que no dejen de visitarnos, acompañarnos, esos son dos días, 11 y 12 de noviembre, a partir de las 3 de la tarde. Así que la entrada es completamente gratis, Montes Molina está en Montejo, sobre la avenida de Montejo. Así que vayan ahí, nos vemos. Y no sin antes decirles que nuestra invitada aquí la tenemos, ella es sabrosito Claudia. Buenas noches, encantada una vez más de estar aquí en su cocina y agradecerle por la invitación y porque vamos a preparar cosas súper sabrosas. Y también queremos mandarles felicidades a nuestra amiga. Sí, a nuestra amiga Margarita Castañeda. Hoy cumple sus quince primaveras por dos, por dos veces. Felicidades donde te encuentres, amiga. Muchas felicidades, Dios te bendiga, te colme de bendiciones. Tienes una familia preciosa, tus niñas, tu señor esposo. Así que ese es el mejor regalo que la vida te puede dar y los regalos que te vamos a dar. Seguramente la están consintiendo y se lo merece. Y que no se lo consientan mal, que la consientan todos los días. Todos los días. Y trabajó, no sé qué hora de la tarde, pero trabajó. Sí, sí, trabajo. Así que yo me voy a hacer un ladito, voy a estar leyendo los comentarios. Este espacio es tuyo, Claudia. Gracias. Adelante, amiga. Muy bien. Pues vamos a empezar. Hoy vamos a realizar un dip y un paté, al estilo de sabrosito. Vamos a hacer un dip con chipotle y miel. Agridulce, saladito, pero le vamos a poner el toque especial con arándanos y nuecesita. Así que apunten los ingredientes, tomen la descripción de la pantalla, grábenos porque la tienen que hacer en casita. Vamos a utilizar quesito crema, ¿ok? Una barrita completita. Chilito chipotle, el que viene en la latita con todo y el juguito, con todo ese chilito ahí súper adobado. Nuecesita, la vamos a trocear. Si viene ya entera, ustedes la van a cortar. Ahorita les voy a explicar cómo para que sea más fácil. Arándanos, los van a encontrar secos, el cual igual los vamos a picar tantito para que le dé un sabor súper dulce a este tipo. ¿Ok? Miel, que es sumamente importante, le va a dar un plus súper encantador a nuestra receta. Pimienta, sal y pues vamos a comenzar. ¿Ok? Les recomiendo que usen un bowl, ¿ok? Aquí vamos a agregar el quesito crema. Y espátula fría. Muy bien. Pueden utilizar una espátula, una cucharita. Y lo vamos a empezar a cremar. ¿Qué es a cremar? Lo vamos a empezar a mover hasta que se vaya disolviendo. Yo recomiendo que esté a temperatura ambiente. Lo pueden dejar fuera del refrigerador por una hora, 30 minutos, para que nos quede de esta forma cremoso. Ya que lo estamos acremando, le vamos a agregar la miel a su gusto. Ok, vamos a utilizar una cucharadita aproximadamente. A mí me encanta dulce, ¿cómo les gusta a ustedes? Muy dulce. Aquí tenemos una cucharadita. Dos cucharaditas, porque cuando agreguemos el chile chipotle, va a elevar el sabor, va a quedar entre picocito y dulce. No va a ser súper picante, pero tampoco va a ser un dulce que te empalague. Salecita. Salecita. La sal va a equilibrar el sabor de todo esto que vamos a ir agregando. Pizquita de pimienta. Esta botana les va a servir para sus fiestas. Ahí vienen las fechas sumamente importantes en esta temporada, así que la pueden hacer para compartir con toda su familia. Y se van a lucir, se los invitan y llegan. Ahí como que el plato de traje, seguramente con esta, mira, les van a pedir hasta para vender. Vamos, mezclando, seguimos acremando. Fíjate que le pueden poner igual tocinito, me encanta con el chipotle porque le da un picor súper riquísimo. Y la miel ayuda a equilibrar la pizquita de sal. ¿Quiénes nos están mirando por ahí? ¿Cuántos ya somos? Vamos a ver. Aquí tenemos a Irabi Monforte. Eso, súper fan Irabi. Sí. El chilito chipotle es a su gusto. Yo le voy a poner uno o dos. ¿Qué dice el público? Uno. Dos. Ok, aquí lo tenemos. No necesitamos picarlo porque como vamos a seguir acremando y mezclando, se va a ir disolviendo ya que el chilito chipotle que viene en la tita es muy suave y tiene un adobo. Dos. Y un poquito del adobo. Vamos a seguir mezclando. Va a cambiar de color, ya va a quedar en un color como que rojito, cafecito, miren. Seguimos acremando por ahí. Seguramente les va a quedar los trocitos, pero no pasa nada porque el que le gusta el picante le va a tocar y va a estar súper fascinado. Bueno, reservamos esta mezcla un tantito y vamos a picar nuestros arándanos. Ok, nuestros arándanos son pequeñitos. No necesitamos picarlos tan pequeñitos a la mitad o en tres partecitas para que se pueda disfrutar, se pueda mirar. El arándano y la nuez va a servir para cubrir. Ok. Vamos a cubrir porque vamos a hacer unas pelotitas, unas bolitas llenas de sabor. ¡Ay, qué rico! Y esto va a ayudar para que tenga una crocancia, una dulzura. Imagínense todas las texturas juntas en tu paladar. Increíble. Cortamos. Todas. Todas. Aquí es a su gusto, la cantidad que ustedes prefieran. ¿Qué nos dicen por ahí, mamá Geni? ¿Ya hay saluditos? Sí, toda la José Daniel Quiroz, compartidos. Es muy importante que compartan esa transmisión para que lleguemos a mucha gente. Oye, que también tenemos a los sabrositos por ahí, así que ayúdenos a compartir, denle like, denle amor, sigan a mamá Geni. Compartan, compartan. Compartan la transmisión porque así les vamos a enseñar más recetas, ¿verdad, mamá? Así es. Mientras más compartidas tengamos. Más recetas. Más recetas. Muy bien. Está hermoso. ¿Quién? ¿Quién? Todos nosotros. Aquí el marido de Clonide bajó de pie, está así. Ya, balconeado. Ya se va. Ya se va, dice que es un cómodo velo. Ya le dio su pena. Ahí, por ahí, los sabrositos que dicen, que nos cuentan. Si van observando, el arándano se va volviendo más pequeño, pero siempre va a estar ahí. Muy importante porque es, miren, aunque sean trozos pequeños, le va a dar un gran sabor. ¿Así o más? ¿Qué dice usted? Más, 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 más. ¿Cuál es su fruto seco favorito? Seco la nuez. La nuez. La nuez. Igual es sufrir hace mañana. La nuez. Manitas limpias, por favor. Sí. Sumamente importante. Muy bien. Todo eso es muy rico. Y la ventaja que tenemos cuando hacemos esto, pues, en base a los elementos que a veces tengamos en casa, podemos preparar cosas maravillosas cuando tenemos visita. Y sobre todo, innovar con cada ingrediente. Pueden utilizar también pasitas. Las pasitas, incluso, ahí les va un sabrotip, con el arándano enchilado. Súper riquísimo. Así que no se, no tengan miedo, atrévanse a prepararlo, a hacerlo. Güey, qué rico. Ok, vamos a ponerle un poquito más porque queremos que esté dulcecito, acidito. Es la combinación de la acidez con los dulces. Es muy rico, muy, muy rico. Una explosión de sabores. Y además, además, una botana muy fácil, económica, que rinde y gourmet. Además. Y gourmet, muy elegante esta botanita. Reservamos nuestros arándanos y vamos con la nuez. Yo ya las tengo troceadas, pero si la tienes entera, como esta que está aquí por aquí, solamente le vamos a ir picando tantito. O igual la podemos agregar, meter en una bolsita resellable y le van dando unos golpecitos con un cucharón, con un rodillo. Y se va a hacer un poquito más pequeña y compacta. ¿Mucha nuez o poca nuez? ¿Qué dice? Mucha, mucha. Se nos están durmiendo, no les vamos a invitar. ¿Dónde está la banda? Es que se... No oigo la banda. Ahí está, Margarita. ¿Dónde está? En un día feliz, una niña nació, que se llama Margarita y que seas feliz. El pastel lo vamos a hacer el sábado, amiga. Así que... Así que el sábado. El sábado va a ser día de cumples. Cumples, va a ser una transmisión especial para cumpleañeras. Ya que tenemos el arándano picado y la nuez picada, lo vamos a mezclar. Ok, no tengas miedo, no pasa nada. Le damos un remolcón. Anda, gente. Ay, compadre. Se oye bonito, se oye bonito, se oye bonito. Lo vamos a mezclar y miren este juego de colores, de texturas, súper hermoso y riquísimo. Además que la nuez es muy saludable. Sí. Tiene una grasa muy natural que nos va a ayudar para el cuerpo. Ahí está muy delicioso. ¡Delicioso! Eso. Muy bien. Continuamos con nuestra mezcla. Todos esos arándanos y todas esas nueces fueron comprados en Casa Castañeda. Así es. Súper riquísimo. Muy bien. Pruebe porque quiero que me diga si está bien de dulzor. Recuerden que ustedes aquí con el dulce lo pueden jugar con ello, depende de lo que les guste. ¿Listo? ¿Ya le gusta de sal? Tiene sal, pizquito de sal, pizquito de pimienta. ¡Delicioso! Dos cucharadas de miel. No maple, porque la maple es muy líquida. Es muy líquida. Que sea miel, miel natural. Muy bien. Dos cucharaditas. Dos cucharaditas, pero si a ustedes les encanta dulcecito, más dulcecito, pueden hacerlo. Voy a utilizar esta herramienta, es la que nos ayuda para servir los helados. Si no la tienes en casita, puedes utilizar las manitas limpias o con la ayuda de un plastiquito para poder formar las pelotitas. ¿Ok? Aquí yo tengo mi primera pelotita. ¿Cómo que ya nos bloquearon? No puede ser eso. Voy a hacer una camita con la nuez. Y con los arándanos, y lo voy a poner aquí arribita. ¡Miren qué bonita que era! Con la ayuda de las manitas, obviamente bien limpias, vamos a ir poniéndola alrededor, lo vamos a ir cubriendo y se va a formar la pelotita. Pueden refrigerarlo también si gustan, ya las pelotitas las pueden poner en el papelito film o en una bolsita y la meten al refri. Pero no es necesaria porque ya queremos comer, ya queremos que ustedes la hagan. ¿Ok? Con la ayuda de una cucharita nos vamos a ayudar. ¿Qué nos dicen por ahí, mamá Jenny? Como que no nos están mirando. Leticia Valencia, excelente noche, amiga invitada. Gracias Leti. Eso, besitos. José Daniel Quiroz, felicidades Margarita, Ligia Margarita, muchas gracias. Y David Monforte que si puedes repetir los ingredientes. Candy Peniche llegando, saludos. Llegaste a tiempo Candy, estás muy a tiempo. Ya tenemos la primera pelotita, la vamos a poner aquí, la reservamos, vamos a hacer otra porque queremos comer mucho. Ay, ¿qué dicen los sabrositos por ahí? Están dormidos los sabrositos seguro. Saludos a sabrosita de mamá Jenny. Ahí está, saludos a mamá Jenny. La sigue, la sigue. Con muchas chipoteles, ¿le gusta el picor sabrosita? Le vamos a poner a la próxima, a la casa con muchos chipoteles y nos manda fotos, amiga. Saludos igual a mamá Jenny. Gracias, saludos. Charito García, que es su esposo, también es su padre. Gracias, precioso. Anthony y León, ¿qué van a preparar? Pues estas bolitas, Anthony, mira. Es un dip de chipotle con miel y lo cubrimos con arándanos y con nueces. Y nueces. Yo pensé que sirven a revolver. Puede ser dos presentaciones. Pueden ustedes mezclar los arándanos con la nuez y lo sirven como si fuera una bolsañita normal. Ya revuelto. Ya todo integrado. Pero se me hace más elegante y más padrísimo que estén así. Miren qué chulo. Sí. La presentación es increíble. ¿Ok? Miren qué bonito. Vamos con la segunda pelotita. Y además, mamá Jenny, que es muy facilísimo. Miren eso. Así tú le llevas un bocado. Hay que compartir, hay que compartir. Compartan. Ya listo, lo pueden llevar a refrigerar por unos minutitos. Yo creo que lo llevamos para continuar con la siguiente receta. ¿Vas a meter a dónde? Lo vamos a meter al refri por unos minutitos, ya que el queso crema, pues rápidamente se compacta y agarra cuerpo. Muy bien. Hola, saluditos. Que hagan la receta. Que compartan, sabrositos, compartan ahí los que nos están mirando en las páginas de Mamá Jenny. Hagan las recetas que les mostramos aquí, porque las hacemos con mucho amor, con mucho cariño. Saluditos, saluditos. Ay, se están manifestando por ahí los sabrositos. ¿A cómo la docena marchando? Pregunta a Anel Monforte, mi hija. ¿A cómo la docena? Vente a comer, Anel, vente. Antonio y León, no me invitaron a cenar. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a ser? Adelante, bienvenido. Para la próxima, Anthony. Vamos con la segunda receta. Vamos a utilizar jamón y quesito, el jamón de su preferencia. Yo recomiendo que sea el quesito Daisy, porque le va a dar un color a nuestra mezcla. Y además, el sabor es increíble. El manchego es muy rico, es muy rico, pero yo soy team queso Daisy. ¿Usted? Igual no hay team. ¿De qué team son? Que nos cuenten por ahí. Ah, el queso Daisy. ¡Qué rico! Efra Cuevas, saludos desde Motul. Saludos a la gente maravillosa de Motul. Antonieta Reyes, saludos, mamá Jenny, gracias. Lorena García, besitos preciosa. JG, Snoopy, mamá Jenny, ya le saludé en el cine, ni caso me hizo. Eso lo mando a mi esposa ahorita. Y a mi esposa Julia, no lo saludé, Julio, porque no estabas con él. Bien, es cierto, Julio. Perdón, amigo, perdón. Pero no me salgas, acércate y me hablas, me zamarreas, me abrazas, me besoteas, nos tomamos fotos. Y ya. Así, así, qué sé cómo es. A veces no oigo, amigo, de veras. Estaba en la cita, te vimos. Yo vi una fotografía ahí comprometedora, ahí mamá Jenny, ahí, con un amiguísimo. No, la foto que fuiste fue yo con Alex Conte. Con Alex, saludos Alex. Es mi novio Pip. Ándale, muy bien. Bien acompañada. Muy bien acompañada. Vamos con el paté, ¿ok? Yo le llamo paté, pero no vamos a licuar. Todos los ingredientes van a ir mezclados y van a ir troceados y eso le va a dar un gran sabor y textura. Hoy, Yucatán, saludos a las dos, siempre cocinados, deliciosos. Gracias, hoy, Yucatán. Saluditos a todos. Casi, peniche, Ávila, ¿qué película vieron? Compartan para ir al cine. ¿Cómo se llama la película? ¿Cuál vio? La Palabra del Diablo. La Palabra del Diablo, la verdad es una película, este, ¿cómo se dice? ¿Es de terror? No, no es de terror, es como bíblica, porque, no bíblica, es de. ¿Cómo? ¿Cómo? Cristiana. No, 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 la palabra es psicológica, ¿no? De psicología. Terror psicológico. Ajá, pero no, no hay escenas de terror, nada de eso. No me asusta. No, 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 es como para que uno reflexione y piense. Neonario. ¿Ah? Nefarius. Nefarius. Es para, pues, vayan a verla porque sí está buena. Vayan, vayan, suena interesante. Jesús de Mayo. Tenemos el jamón, el jamón lo vamos a cortar en cuadritos. Aquí tenemos aproximadamente 200 gramos, es una receta que rinde y les va a servir para hacer rolladitos, sanduichitos, pero ahorita se los vamos a explicar. De queso también tenemos 250 gramos aproximadamente. Cuadritos pequeños, no tan grandes, como cuando preparan los charritos con chile. Ah, sí. Así. Está genial. Así. Charrito. Charrito. Y tiene que ser queso, Daisy, tiene que ser queso, Daisy. Sí, cortéanle así. ¿Dónde lo vas a pasar? Aquí lo vamos a reservar un poquito. Ah. Vamos a agregarlo de una vez a nuestro bowl. Dos panas. ¿Qué son? Dos, ¿qué? Casualmente hay dos panas por ahí. Tenemos para las dos presentaciones. Tienes ganas. 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 Sí, sí nos va a dar tiempo, a ver que sí. Queremos también conocer, queremos comer de su sazón, que lo amamos. Ya se está preparando, veanlo. O sea, que tú termines, yo hago esto. Se dice la difícil, pero me encanta. Ya tenemos el jamón en cuadritos y ahora vamos con el queso Daisy. Aquí con fuerza. También yo sugiero que el jamón y el quesito lo retiren del refrigerador unos minutitos, diez minutitos, porque a veces el queso Daisy o cualquier queso que utilicen se compacta tanto y se pega y va a quedar muy grueso. Entonces, como que necesitamos que se vayan separando durante la mezcla. ¿Quién, quién, quién, quién? ¿Quién nos manda? Dani se emociona, me encanta. Sí, sí, a mí me va a servir el DJ en Tijuana. Órale. Vayan preparando chilito morrón, el pimiento morrón, el que viene ya listo en la latita. Nos va a servir también chilitos jalapeños. Ya los pueden encontrar picaditos en cuadritos que los tengo por acá. Se los enseña mamá Jenny, por favor. ¿No está? Ahí. ¿Ahí? Sí. ¿Es esa? No, no lo puedo hacer. Ahí estoy. Si no lo encuentran en trocitos, picadito, pueden utilizar el que viene en rajas o los enteros y los van a cortar, solo que aguas. Cuando ven a cortar, utilizan un guantecito o se lavan bien las manos, porque si no, va a haber por ahí un problema. Recuerden que la mella crema es Nestlé y está increíblemente deliciosa. Esta refrigerada queda bien compacta. Deliciosa. Es la magia para nuestra receta. Ya tenemos el jamón, el quesito en cuadritos y vamos a ir picando las tiritas de pimiento morrón. Ah, mira, ya los tenemos algunos. Ya están en tiritas. Algunos ya están picaditos. Ceci Ávila, saludos mi vida. Saludos, Ceci. Saludos desde Tijuana para Ceci a... Tijuana, este J es Tijuana, ¿verdad? Tijuana. Y David Monforto, saludos desde Dubai. Saludos a esa gente maravillosa de Dubai. Llévanos a Dubai, amigo, por favor. Los hombres preciosos, que salen y bailan así, hacen así, se mueven, divino. Sobre todo el Irabi, guapo e influencer, me encanta. Esos dos de Dubai, aunque no se muevan, ¿qué me importa? Están preciosos. Yo quiero uno, dice mi mamá. Yo quiero uno alabo y plancho ajeno por ti, mi amor, no te va a faltar. Pero ¿sabes qué? Cocina es delicioso. Sí, de veras. Irabi, yo no, porque tú te has casado. Apartado. Si tienen dudas de los ingredientes, ahí comenten, pregunten, estamos para servirles, vamos a hablar. Voy a hablar del DJ, hay una película en el cine que se llama Isamal, un DJ. ¿En serio? ¿De DJ? ¿En Isamal? DJ. ¿DJ? DJ y Tijuana. DJ. Ah, ok, ok. Saludos a Daniel Quiló, saludos desde Aruba. ¿Qué es Aruba? Otra parte del mundo. Otra parte del mundo. Ay, madre, me encanta que seamos tan internacionales. Necesitamos un marido desde por ahí. ¿Verdad? ¿Qué, qué, qué? Tú la tienes, cállate. Bueno, que le voy a ayudar a buscar uno. Por favor, por favor. Por favor. Están compartiendo por ahí los sabrositos, como vamos. Están compartiendo. Creo que compartan mucho. Si compartan mucho, mamá Jenny también va a cocinar conmigo. Sí. Así que compartan mucho, por favor. Bueno, creo que mientras ella pica. Eso. Tú me picas. Usted repica. Yo voy a... Muy bien, prepárese. Ya tenemos aquí picadito aproximadamente media latita de los pimientitos. ¿Cómo las cortamos? Los vamos a ir reservando por aquí. Recuerden que vamos a mezclar todo esto y va a quedar súper riquísimo. Vamos con los chilitos alapeños. Voy a hacer una taza. ¿Qué nos va a preparar? Cuéntanos. Pues da lo que se me ocurrió. Vamos a poner... Yo ya vi que hay un fruto seco y me encanta. Una taza de pepita. Media taza. Eso es media taza de pepita. ¿Pero qué va a ser? Un pate. ¡Qué rico! Vamos a tostar media taza de pepita fresca. Ajonjolí. Pero es más que se tueste un poco esto. Mientras se tuesta, voy a agregar los chilitos jalapeños. Una cucharada, dos, o tres, o cuatro. ¿Qué dice el público? Dos. Dos cucharaditas, ¿ok? A esto le vamos a agregar mayonesa. La mayonesa igual es a su gusto. Queremos que quede cremoso. Le vamos a agregar una. Dos cucharaditas. También le vamos a agregar... Este pues se dio para revolver. Dos cucharaditas de queso crema. Una por aquí. Ah, mira, ya sé, ya son las dos. Dos por uno. ¡Qué amable! Rápido, Raúl y veloz. Y le vamos a agregar un puertito de cremita. Ya ahorita en que vayamos mezclando, nos vamos a ir dando cuenta si necesitamos un poquito más de la cremosidad. Con una cucharita, una espátula, vamos a ir mezclando. De queso crema, dos cucharaditas aproximadamente. De verdad huele riquísimo, huele, huele a esto. Jalapeño, pimiento. ¡Qué rico! Los chilitos le dan sabor a la vida. Saludos a la gente maravillosa de Ismacuile. Vamos a estar allá. Primeramente, Dios, ¿eh? ¡Ya quiero! No dije en qué empresa, pero vamos a ir. ¡Ah! Lorena García, mamá, que me manda uno también. ¿Qué te mando? ¡Un saludo! ¡Un saludo! A lo mejor quiere uno de Dubái, ¿no será? ¿Quieres un Dubái? Aquí hay dos, son casados. Son gays. Son gays. Están ocupados. Pero están muy bien casados, divinamente casados. Socorro, López, saludos a Magena y todo su equipo. Muchas bendiciones. Gracias por seguir compartiendo sus conocimientos. Vamos a agregar a esto una pizquita de pimienta para equilibrar los sabores. ¿La pepita? La pepita, ya está brincando la pepita. Cuando empiece a brincar, le vamos a poner a fuego medio. Ok, y agregamos ahí la jonjolí. Y agregamos la jonjolí. Mía tacita de la jonjolí. Continuamos con una pizquita de sal por aquí. ¡Eso! Aguas, aguas. Y seguimos mezclando. Una tostada rápida. Cuando ya se pongan sopladitos, es que ya está listo. Tú sigue allá. ¡Qué súper ricos! Ok, les voy a enseñar a la camarita cómo va quedando la mezcla. Solo así, con unas tostaditas, con unas galletitas. Les antoja súper rico. Le vamos a poner aquí una pizquita, o sea, de sal. Muy bien. La sal que te va a hacer al gusto. La pimienta. Así. Huele riquísimo. Y por supuesto, el especial de mamá Jenny. Vamos a echarle... Eso. Esto. Una cucharadita aproximadamente. Media cucharadita. Media cucharadita. Ya está. La importancia de tostar las especies es que los sabores explotan y sabe más rico. ¿Ok? Esto ya está. No lo voy a... Un sabor como ahumado. Qué rico. Sí, sí. ¿Cómo huele? Huele increíblemente delicioso. Ya lo voy a apagar. No quiero que se quemen. Con el calor que le queda a la sartén. Se va a seguir tostando. Se sigue tostando. Ok, sigue. Yo sugiero... A mí me encanta más cremoso y le voy a agregar un poquito más de media crema. Eso recuerden que sea su gusto. Pero vean cómo va quedando. Se va mezclando. ¿Y qué creen? Ya tenemos listo. Ahí está. ¿Qué dicen? ¿Cuál es la de Chipotle para que la vayamos a ver? Ahí está. Ahí está. Yo te aviso, Candy, donde voy a estar. Ya ten pendientes de sus redes, ¿verdad? Así ten pendientes. Muy pendientes. ¿Esa no la vas a usar? No, la puedo usar si quieres. Ah, pues tiene arándanos. Tiene arándanos. ¿Lo pongo? Con arándanos. Sí. Vamos, acuérdense que hay que ignomar en la cocina también. Le ponemos la pepita con ese y los arándanos y la nuez. Sí. Sí, va a quedar ahumadito, dulcecito, saladito, crocante. Guay, sí va a quedar riquísimo. Delicioso. ¿Qué hacemos primero? ¿Los sanguchitos o los arrolladitos? ¿Qué dice el público? Arrolladitos. Arrolladitos. Háganse los arrolladitos. Recuerden que ya existe el pan que viene especial para hacer los arrolladitos. Vamos a voltearlo. Porque utilizan el pan de caja y lo van apilando para que se haga largo como nosotros lo tenemos ya listo aquí. ¿Qué es ponerle salchicha? Es un privilegio. ¿Le ponemos salchicha? ¿Qué dice? Sí. Me gustan las salchichas. Ya lo sabemos. La verdad. La verdad, la verdad, la verdad. La verdad. ¿Qué dice? Aquí tengo leche evaporada. Un sabrotip. Le vamos a agregar una cucharadita de mayonesa. Y vamos a mezclar para poder humedecer e hidratar nuestro pan para el arrolladito. Este sabrotip también lo puedo utilizar cuando hagan su sanguchón. ¿Sus sanguchones? ¿No va, amiga? Ay, me encanta. Salchicha. Y de la que me gusta, la de pavo. Ahí te voy a poner otra aquí así. Oye, esta es la buena en la rueda. La de la rueda. La de la rueda. Ahí está. Qué efectiva. ¿Qué es? Esa es en serio, esa infla. ¿No la gusta? Esa queda en la hoja. Sí. Es en serio, güey. Qué dicen por ahí que nos están mirando. Pues ya compartieron, imagínense, cuéntenos. Teresa P, saludos desde Progreso. Saludos a la gente maravillosa de Progreso. Cuarto, Progreso. Casi, Felice, ¿cuándo estarán en Ismacuil para ir a verles? Vamos a estar 18 y 19, yo les aviso, pero sí vamos a ir. Ah, qué más, qué más. Mientras va leyendo, voy a continuar. Ya tenemos aquí la lechita con la mayonesa. Y nos va a servir para hidratar, ¿ok? Con un pincelito, con una brochita. Puede ser una cucharita si no tienes uno de esos en casita. No hay pretexto. Y vamos a ir humedeciendo nuestro pan. Dice, súper, hoy cocinando dos por uno, carne y peniche, Ávila. Sí, David Matú, bambo, la mitad y ya se abrió el apetito. Saludos, mamá Jerica. Saludos, saludos a la gente. ¿Mande? Es leche evaporada y le agregamos una cucharadita de mayonesa, mezclamos muy bien para que esos dos sabores se unan y podamos hidratar el pan de nuestro rolladito. Vamos a agregar la mezcla. ¿El sabuchón es tu buclarín favorito del sabuchón? Ay, no, no le gusta el sabuchón. ¿Me hace usted el favor? Que porque, ¿cómo podemos hacer los yucatecos esa combinación de dulce, salada y que a él no le gusta? Pero que se me hace que no ha probado el de nuestro sabuchón. Así es, así es. Vamos a agregar esta mezcla a nuestro pan y lo vamos a ir... Extendiendo. Extendiendo, ¿ok? Mira qué bonito se ve la combinación de los colores, la textura. Aquí es generoso, es generoso, porque queremos un arrolladito muy rico. ¡Ales, ales, 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 ales! Que lleguen los arrollados a Xemul. ¡Ay, yo encantaba, amiga! Prepáralos en la casa, prepáralos en la casa. ¡Que la preparen! Ya están, ya están. ¿Qué van a querer? ¿Cuántos va a llevar? Recuerden cubrir toda la parte del pan. Es importante que en las orillitas lo vayan igual esparciendo para que tenga todo de una manera generosa. ¡Ales, ales, ales, ales! No se espanten si, ¡ay, quedó muy grueso! O si, de repente el jamoy, el que a eso se une. No, porque ahorita que enrollemos, se van a ir como que aplastando tanto. Se van a ir acomodando. ¡Me van a comer a ver! Y la textura que tiene, pues es diferente. Exactamente. No está molido, no está licuado. Y aparte se va a ver bien bonito cuando cortemos esas rodajitas de nuestros arrolladitos. Y le vamos a dar un plus con la salchicha y de pavo. Y de pavo. La nohoch. La nohoch. La salchicha gorda de pavo. Dani está feliz. Está feliz. Hay tres. Hay muchos Dani. Los Danis. Los Danis. Los Danis. Los Danis. Brian, saludos a mamá Genia y a Klaus. Saludos, Brian. Super fan de Sabrosita. Siempre está pendiente. Mi vida, gracias. Dani, wake up. Adeline, su fan. Ay, doña Lirio, ¿cómo está? Oye, Adeline, saludos, Adeline. Es mi alumnita. Mi vida. Y le encanta ver. Me dice que me ve en YouTube. Besitos, Adeline. Kevin, saludos, Klaus. Saludos, Kevin. Qué gusto. Muy bien. Ahora vamos, ya que pudimos. Miren, 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 miren. Me agarra la salchicha. Aquí, 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 aquí. Ahí está. Miren qué lindo se ve. Cubrimos todo el panecito del sándwichón. Y ahora vamos a poner la salchichita en la parte de aquí. Vamos a correr esto para que lo puedan mirar. Si quieres cortar un pedazo, le sobra. Sí. Vamos a medir. Y vamos a cortar lo que nos sobra. Ahí está. Nos va a quedar. Dani, ¿te gusta la salchicha? Ahí te va. Eso, Dani. Salió ganando. Vamos a empezar a la puntita, dale. Ay, se va a empezar a la puntita, sí. Vamos a ir, miren, ahí va, ahí va el secreto. Vamos a ir enrollando. Importante, póngale presión para que se pueda compactar y no se nos ague nuestro arrolladito. ¿Ok? Miren qué lindo. ¡Gordo! También quedó nohoch. Ok. No se rompe porque está hidratado. Qué bonito estamos por aquí. Lo reservamos tantito. Y nos vamos a apoyar de papel aluminio. Lo pueden utilizar igual, pueden utilizar igual el plástico para poder envolver y lo vamos a llevar a refrigerar tantito. Antonio León, Catriona Viña Lamaz, Jacqueline Sechcanul, Mamá Geni, saludos. Catriona, te amo, mi vida, besos. Yo sé que estás avanzando, Dios quiere, llegues a la final y mejor para los yucatecos si ganas. ¿En serio? Qué padrísimo. Vamos a ir envolviendo el arrolladito, ¿ok? También le metemos un poquito de presión para que se pueda compactar. ¿Ok? Miren. Perfecto. Ya lo tenemos listo. Hacemos otro, hacemos otro. Vamos con otro. Sí, van a salir como diez. Es una receta súper rendidora. Recuerden que, a ver, el público sí está abusado. Vamos a hacer examen. ¿Qué voy a hacer con esto, Lechita? A mojar el pan. Eso, vamos a mojar, vamos a hidratar. Esa lechita es mayonesa con leche evaporada y tiene una cucharadita de mayonesa. Para poder equilibrar el sabor. Y además, créanme que es súper rico cuando se unen. ¿Mande? De la canción, es martes. Ah, podríamos transmitirlo martes y de la tele. Sí, qué genial. Yo te la pongo. Ah, le ponemos. Muy bien. ¿Quiere continuar mientras yo voy? Tú sigue, tú sigue. Mis arrolladitos. Y a Kaline Zets y a Kaline Zets Canul. Saludos, mamá Jenny. Saludos, preciosa. Saludos. Bueno, vamos a hacer. Hace así y yo me paso mejor. Porque yo tengo que utilizar la licuadora y ahí. Ok. Muy bien, muy bien. Y del otro se pueden hacer unos trambulitos. Sí, incluso recuerden que tenemos en el refrigerador nuestro dip de miel con chipotle, arándanos y nuez. Alicia Canto, saludo más genio. Un gusto verla conocida en persona. Gracias, Alicia. Dios te bendiga, hija. Qué lindo. ¿Comentarios aquí? Sí. Edith Aguilar. Saludos, sabrosito. Parte de Fer Mosquera. Fer, otra alumnita súper sabrofán. Me encanta. Saluditos, Fer, qué bueno que nos estás mirando. Dile a mamá que te haga estos arrolladitos, le va a quedar súper rico. Dice mamá que lo sacas y que lo llevas para vender. Eso. Qué rico. Además, mamá Jenny, que no necesitan el horno para hacer estas recetas. Son recetas frías, lo pueden hacer con los chiquitines, con la familia. Y para la fiesta infantil, ahí viene la Navidad. Guay. Las fiestas, las posadas, así que no tienen pretexto. Para las novenas. Oye, ese alumno está abusado para el tosh, para el lunch. Le va a tocar el nombre del plato. Porque está pendiente. Ok. Este le puse más, está más tosh. Eso veo, está más cargado. Muy bien. Y tuviera que tomar. Todas las salchichitas, recuerden medir, para que podamos cortar el tosh. Ahí está Dani, otro pedazo. ¡Otro! Y eso Dani, la puntita. ¿Qué crees? Ya no vas a comer porque ya te llenaste. No, hasta creer que se va a llenar con dos pedazos de salchita. Sí. Con cinco centímetros. Gracias. Recuerden, por si no lo vieron, vamos a poner la salchichita y vamos a enrollar. Vamos apretando tantito. Más necesitan los tosh gordos. Listo el tosh para las novenas. Caro Pau Herrera. Hola, buenas noches. ¿Dónde estabas, Caro? ¿Dónde anda, doña Carito? Ella siempre está pendiente de sus redes. Siempre, siempre. De sus redes de sabor. Es una fan de sacada. No como otros. Recuerden, papel aluminio o un plástico para poder envolver. Apretamos tantito y vamos a hacerlo. Y mira, queda como un caramelo, como un dulcecito. Lo vamos a llevar al refrigerador unos minutitos para que se compacte y mientras usted, ahora sí, háganos el honor de cocinar. Bien, eso es muy sencillo, rápido. Puse aquí el queso. Vamos a abrir el queso. Recuerden que ya tostamos media taza de pepita local, pepita de la calabaza. Tostamos igual un poquito menos de media taza de ajonjolí. Le quedaban ahí un poco de arándanos con nueces. Ya lo puse acá. Pero eso sí lo voy a licuar. Voy a licuar la mitad, un poco más de la mitad del contenido. Ah, no importa, pero te vamos a hacer bastante porque todos ellos van a comer. Ok, voy a agarrar la licuadora. La nueva licuadora. Hola. Es Trenandi. Una amiga. No puedo decir la marca, pero es muy buena marca, es legendaria marca. Nos la donó la amiga, una amiguita, Fara. Y el color está precioso. Ella nos la donó. Vamos a enchufarla. No lo veo. A ver. Ah, ya lo vi. Ya lo vi, ya lo vi. Ya lo vi. ¿Sí entró? ¿Sí entró? Todito entró. Vamos a poner esto. Vamos a echar, aquí tenemos poco más de media taza de media crema. Vamos a agarrar una espatulita para aprovechar. Todo es crema. Que no quede nada, que no quede nada. Esa miserable me encanta porque no se desordiza absolutamente nada. Esa es media crema Nestlé, que al momento de refrigerar, se compacta divinamente y el sabor es increíble. Todas son buenas, pero esta es la mejor. Y aunque tengan otros ingredientes, el sabor resalta y está súper riquísimo. Sí. Le vamos a poner... Queso. Queso. Vamos a echarle... Queso crema. Queso crema. Vamos a licuar un poquito. Ok. ¿Quieren que le pongamos chilito o solo así? Sí. ¡Que pique! ¡Que pique! Le vamos a echar dos cucharadas de miel. Eso. Una. Dos. Dos. Ahí está. Ahí está, ahí está la puerta de alcalá. Yo pensé que iba a decir tiburón. ¿Ves? ¿El chipotle? Chipotle. Sí. Mucho, poco. Mucho. Aquí va uno. No sirve. Madre... Velo. Están gritando mucho, ¿no? Tres. O sea, lo vamos a probar. Y vamos a volver a licuar porque a lo mejor le tengamos que echar un poquito de... Ya se licuó muy bien. Y ahora vamos a ir incorporando de a poquitos esto. No todo. Ajonjolí, pepita, condimentos especiales de mamá Jenny, arándanos y nuez. Todos atostados, divinamente tostados. Ok. ¿Eso, el sonido? Sí. Ya te apetece comerlo. Solo para escucharlo. Ahora vamos a licuar en pulsaciones. A ver si lo das y no le echamos un poquito de... Ok. Dame un poquito de la carnation. De nuestra lechita carnation y... De nuestra lechita también. ¿Vamos a comerlo? Échale, échale. Échale un chorrito. Otro, otro, sí. Ahí, ahí, ahí. Que tiene que hacer una pastita. Ah, ya está. Ya está. Vamos a probar, a ver. Sí, quedas aquí. Y vete. ¿Quiero ver? Ya. Ya no te voy a hacer millita. Ahí va, ahí va, ahí va. Le voy a echar más queso. Sí, más quesito. Te voy a licuar esto. Para que se... Para que pueda disolverse mejor. Ya. Listo. Ahora, sí, le vamos a echar el chuchito que nos quedó del queso crema. Porque necesito que quede bien. Huele lichísimo. Compacto. Uy, qué rico huele. Qué blancias de bien. Sí. Ahora lo que quiero... A ver, súper bien. A ver, dame tu manita. A ver, la cucharita. ¿Qué le falta? Para mí nada. Nada. Muy bien. Delicioso. Ahora vamos a ponerlo... Vamos a hacer unos triangulitos con esto. Vamos a sacar el pan sin orilla. Tosté. Tosté. Una media taza de... Pepita de calabaza. Media taza. ¿Qué pasó? No está abusada, ¿verdad? Ay. No le va... Aquí no es estrellita. Aquí es probar y no le va a tocar. Va a llorar, no le digas así. Me llamo. Mañana es su cumple y hay que consentir. Vamos a consentir. Mucha pachanga, Coti. No sé, Coti. Es viernes, el viernes. Te queremos, Coti, te queremos. No, vamos a llevar a ver las flippers. Uuuh. Guay, sí, yo voy. Yo voy, no es mi cumple, no voy. Pero yo le he visto la sonrisa que yo... ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? El sábado de cumpleaños, entonces, tenemos dos cumpleaños el sábado. Uy, sí, va a estar buena la pachanga. ¿Retiro la licuadora? Sí. ¿O le va a servir? No, ya no, ya no, ya no, ya no. Claro, Pau, ¿dónde es la fiesta? Ahí está. ¿Dónde es la pachanga? Aquí, aquí, claro, aquí es la fiesta. Dani, pásame un plato. ¿Qué hacemos, firma? Cuchillo de pan. Estamos haciendo patés, dips, para que puedas hacer en casita, súper fáciles, deliciosos, te vas a lucir. Ahora tenemos, ¿cómo le vamos a llamar este paté? Es un dip o un paté, ¿cómo le quieren llamar? ¿Pate o dip? Yo le puse dip en trema. ¡Oh! Ok. Es que me encanta porque es versátil, puedes utilizarlo en sanguichitos, con tostaditas, con galletitas, con panecitos. Con lo que gusten. Lo importante de eso es que lo hagan con mucho amor y lo disfruten. Oiga, y recuerda que nos sobró también nuestro dip de chilito, chupotle, queso crema y miel. Y también vamos a hacer sanguichitos, para que vean que es versátil la receta. Sí, Ale, vamos a hacer sanguichitos de todos. Y también, incluso lo podemos formar en canapés. También. No, de aquí. Esta, esta, este pan, sin orillas, le voy a hacer publicidad gratis. Lo compramos en el retorno, porque no son mis vecinos, dan aquí a la vuelta de la fábrica. Es maravilloso tener ya listos esos panecitos. Pero si no lo consiguen, recuerden que lo pueden hacer con el pan de caja. Claro. Y pueden ir quitándole la corteza, la orillita, para que también les puedan. ¿Pueden hacer un sanguichón? Eso, si lo refrigeran, agarra muy bonito. Tiene consistencia. Sí. Recuerden ponerle a las dos partes de nuestro tipo paté, para que esté generoso y tenga el sabor completo. Claro, Pablo, si se puede venir con una acompañante, que invitamos a Juan de Dios. Pero la otra semana. Juan de Dios, Juan de Dios, Juan de Dios. Ay, caro, caro. No, está bien. Ella se tomó fotos con él, lo fue a ver al registro, no sé qué fue a tramitar allá, y lo vio. O no sé dónde lo vio, en un parque, no lo sé. Pero me mandó la foto. Está bien, ¿por qué? Pues es un ser humano extraordinario. Y súper buena onda. ¿Cuántos somos? Dieciséis. Diecisiete. Cuatro. Cuatro. Ocho. Pero cómo van a comer doble, dieciséis. Dieciséis. Y la vida solo va a hacer cuatro. Ah, ¿qué crees? Un pan lo vamos a cortar en cuatro. Un pan. A pedacitos. A pedacitos. Canapés. Vamos a hacer canapés igual. Yo te voy a hacer billetes. Vamos a cortar esto. Así o más. Así. Oye, sí, se me ocurrió para un tosh. Te vas a lucir con tu tosh. Gurnet. Dice, Caro Pau, que fue a visitar la colonia. Ah, mi vida. Quería verte, Caro, todo. Te quería ver. Te buscaba. Te estaba buscando, Caro, porque como... Empecé a mandar esos mensajes así, muy sugestivos. Ahí te voy, dijo. Dijo, lo quiero para esposo. Ya estás casada, pero lo querías. Lupita Mendoza, mamá Jenny, vas a dejar la receta. Acabo de entrar. Ahorita vamos a repetir lo de Claudia. Y después repetimos esta. ¿Ok? Repetimos ingredientes. Pásame un de los honditos que hiciste para que botaneen ahí mientras. Aunque sea dos, por favor. Genia Ambrosio, buenas noches, mamá Jenny. Hola, Jenny, qué gusto, amiga. ¿Cuándo vienes a una transmisión? Dice, ¿cuándo me invites? Es que luego se me pierden. Oye, llegamos a 25 mil seguidores, Luis. Ya, voy a hacer una dinámica. Además, espero que me autoricen. Qué genial. Sí. Sí, tiene que ser así. ¿No está? Ah, no, no son estos. Pero vamos a sacar. Vean, la otra manera que se puede servir así como tip. Aquí tenemos galletitas. Dame, ponle galletitas alrededor. Para que empiecen a botanera ya a dipear. Ahí está. María Elena C. Gracias por la receta, mamá. A ver, chicos, vean. Acá hay uno que se queda, otro que lo dice. ¿Qué le parece si lo emplatamos? Eso, eso, no, ese, ese que se hizo con chipotle. Eso, qué rico. Ahí está. Vean, ya tienen una botana para sus pachangas. Porque si no pica, no sabe. Ponle galletitas, Dani, para que lo lleves allá. Qué rico. Lo vacile. Una receta muy versátil. Vean, ¿qué tanto ya logramos hacer con el pate? En menos de una hora. Y súper fácil, rapidísimo. Y pues ingredientes que podemos encontrar en la tiendita de la esquina. Y es rápido, rápido. Se disfruta. ¿Qué dicen por ahí los sabrositos? Nos están compartiendo, ahí que nos cuentan. ¿Quieren saber de los ingredientes? Pregunten. Estamos concentradas, pero podemos repetir. Claro. Somos para ustedes. Los ching, saludos. Saluditos. En la repetición, pero en la elaboración, efectivamente. Nos ayuda mucho si ven la repetición. Sí, vuelvan a reproducir. Compártanlo también. Queda más acá. Ya está acá. ¿Ya? ¿De quién? Ah, bueno, sí. Oye, 25 mil todavía nos autorizan las estrellas. Solo nos falta cortar esto. Creo que hay que volver a crearlo, ¿no? Si alguien sabe de estrellas, que es por la que son los otros que no, 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 no. Recuerden que nos sobró de la mezcla del paté que hicimos de queso daisy, jamoncito, chilito jalapeño, cuadritos, pimiento morrón, salecita, pimienta, mayonesa, cremita. Y vamos a hacer también unos sanguchitos. Pero yo los voy a convertir en canapés. Ahorita les voy a enseñar cómo. Esa es una opción. Oiga, este para unas tartaletas, igual que sería maravilloso. Y después el conito, esas hamburguesitas que vienen en minis, esos bocadillos, o sea, son recetas versátiles, súper fáciles y que tienen que hacerlas ya, ya, ya. No, es que ya actualmente tenemos que, pero ¿en qué, en qué, en qué ámbito lo dices? Todo en general. Todo en general. No, sobre todo innovar, ¿verdad, mamá? En la cocina, probar, atreverse, mezclar ingredientes, conocer, eso nos encanta. Hay que arriesgarse. Arriesgar. Saludos, Sofi. Sofi. Se está mirando ahí, Sofi, Matú. Ella le adora mucho, es mi mami. Mi vida, gracias. Otro plato para poner eso. Está poniendo relleno. Estos son los de chipotle. De eso, ¿no? Del picado, del chipotle. Ahí es el primero que estoy sacando. Ahí vamos por ahí. ¿Cuál le gusta a tus galletas saladas favoritas? Yo tengo las favoritas que usan. Galletas saladas favoritas. ¿Cuál le gusta a usted, mamá? Son tus favoritas. Pues, fíjate que, me gusta que sean saladitas, que tengan salesita. Eso, los corto. ¿Cuál te gusta, cuál te gusta? No las he probado. Están así, horneaditos. ¿En serio? Quiero hacer algo innovador. ¿Qué es algo? Recuerden que lo que tengan en cocina les va a servir. Eso. ¿Pueden utilizar un cortador de galletas? Sí. Para poder, mire, aquí tenemos una forma de círculo y vamos a armar el canapé. ¿Por qué no? Claro que sí. ¿Por las varillas no las tires? ¿No las comemos? No, claro que las vamos a comer. Nos ayudamos con... ¿Con un palillito? Ajá. Ah, el taca. Pero si es cortador de galletas, pues va a ser más fácil. Tan, 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 tan. ¿Está? Tenemos aquí uno. Aquí tenemos el rostro, miren. Oh, sí. Aquí tenemos otro. Y las orillitas son para usted. ¡Clara! Delicioso. ¿Tiene palillitos de dientes de casquedad por aquí? Sí, pero aquí no. ¿Aquí? ¿Eh? Sí. No inventé. Sí, delicioso. Sí, lo probé. Me encantó. ¿Ya probaron ese paté? No. ¿Dario, lo llevaste? ¿Ya lo probaron? ¿Qué tal, qué tal? ¿Qué dice el público? ¿Está rico? Está bueno. Sí, está rico. ¿Qué dice el público? ¿Qué dice la directora de la escuela? Ay, miren qué bonito. Voy a ponerlo acá para que se vea así. Recuérdalo ya. El palillo se lo quita cuando lo vayan a comer, ¿ah? ¿Y va a ayudar para que lo puedan agarrar? Así es. Ay, eso ya tiene. Ay, faltan los arrolladitos, las bolitas. Oye, sacamos un montón de cosas. Sí, eso iba yo a comentar. Miren qué tanto se logró. La diversidad. A ver, ¿vas a sacar eso? Sí, voy a sacar los arrolladitos. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Menos de una hora. Ya tenemos aquí las bolitas del dip, que es de chipotle con miel. Y miren, le vamos a poner aquí colorcito. ¿Qué es el? Ah, cilantro. Ahí está. Muy bien, listo. Lleva galletitas. Y lo vamos a acompañar de galletitas saladas, tostaditas, panesito. Sí. Aquí puedes poner los arrollados. ¿Pueden picar? ¿Pueden picar? ¿Pueden picar? Le pueden picar. Lo presentamos con cilantro, pero también le pueden poner apio. Ahí está. Qué bonito se ve. Sí. Qué hermoso. La verdad, sí. Alguien no va a comer hoy. No está abusada. No está abusada. No, no está. Ay. Quédale, no está ahí. Sí. Ahí está todo el arrollado. Voy a hacer este para... Muy bien. Son las tapas, pero se tiene que aprovechar. Sí, aprovechan las tapitas. ¿Qué nos cuentan por ahí? ¿Qué nos dicen? Llegamos al objetivo. Llegamos al objetivo, creo. Miren, aquí vamos a desenvolver nuestro arrolladito. Miren, sigue compacto. No se rompió, no se craqueló el pan. Sigue igual que de momento que lo armamos. Lo vamos a cortar. Es que la tapa, Dani. Espérame. Ah, sí, dame. Vamos, Dani. Miren esta preciosura. Ay, miren qué bonito, Dede. Miren esto. Ahorita que lo vayamos a presentar, ya va a quedar más hermoso. Saludos, mamá Geni. Se ve muy rico todo. Alicia, Nila. Eso. Saludos, Alicia. Vea qué bonito. Hermoso, hermoso, hermoso. De la vista nace el amor. Héctor, moriré. Saludos para mi mamá, doña Eva Domán. Es más de mamá Geni. Mi vida, gracias. Ándale, cinta. Está bien, va a salir diez. Les toca a uno. Qué bonitos quedaron. Miren eso. Tenemos uno más. Vea eso. Vamos a vender. Pásale, pásale. Ahorita les vamos a contar qué tanto fue. Están leyendo, están los... ¿Qué está leyendo? ¿Qué dicen por ahí? Ese está nojoch. La crema que existe. ¿No gustó? ¡Ay, madre! No, no les gustó. Toma, que lo limpien, que lo limpien. Hay galletas acá. Acá hay más galletitas. Genial, bro, porque mañana tengo una fiesta. Me cayó de perlas. Gracias, mi vida. Oye, qué bonito. Lidia Segovia Santini, qué rico. Caro Pau, su carita deja. Gracias por la receta. Estoy aprendiendo para cuando me case. Ay, Caro, pero si te casas con quien tú quieres, me van a contratar. Yo cocino todo con Clau, no te preocupes. Eso. Ya lo he probado. Yo no lo he probado. Ah, Luz Chin, se ve delicioso todo. Genial, bro, se ve súper. Gracias, gracias. Está súper mega delicioso. La verdad es porque ella lo haya hecho. Yo ya he hecho una cosita de algo. Pero sí, está increíblemente rico. Y que vean esto, miren. Los colores, así súper bonito, chulísimo. Los canapés también sí salían. Se logró, se logró. Se logró. La verdad sí. Hermoso. A ver, camarita, que vean ahí para que se les antoje y lo puedan hacer en casita. ¿Cuántos platillos sacamos, mamá? Genial, ¿cuántos se lograron? A ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6 con la botanita. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Quiero que sepan que esto es muy rendidor. Está increíblemente delicioso. Así que, por favor, háganlo en casita, que nos manden fotos. Sí. Y les tengo que decir algo. Gracias a todos ustedes. Ya tenemos 25 mil seguidores. ¡Oh! Gracias, gracias, gracias. Vamos, vamos a hacer una dinámica. Tiene que bailar el vals. Pero, espérate, espérate. Estoy consiguiendo un restaurante para hacer una comida. Vamos a seleccionar a los fans destacados que tenemos. Vamos a invitarlos. Y va a ser un convivio con 10 personas. Así que, por favor, estén pendientes porque se va a tirar la dinámica y la gente que tenga más, ¿cómo se dice? Compartidos que más. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más hay en esta sala? En esta sala hay uno, dos. ¿Tres? Uno. No sé. Sí. Pero cada fan destacado. Tenemos fans que son destacados. Si quieren sus diamantites. ¿Qué es eso? ¡Ah! ¿Qué es eso? Es un rico todo, Caro Pau. Entonces, vamos a estar pendientes. ¿Cuánto tiempo ya llevamos de transmisión? ¿Puedes mostrar cómo quedaron nuestros platitos? Una hora. Entonces, vamos a hacer un close-up. Eso. Y vamos a empezar a comer algo. Ya, ya queremos probarlo. Vamos a sacar platitos. Creo que es platitos allá. Por acá van los platitos desechables. Vamos a ir pasando la camarita para que vean. Hicimos unos amuchitos con, ¿cómo se llama ese paté? Estrella. El paté estrella. Rápidamente, ¿qué contiene el paté estrella? Tostamos cepita de calabaza, media tacita, media taza de ajonjolí. Le pusimos sal y pimienta y especial de mamá geni a un media cucharadita. La sal es al gusto. Se tuesta todo. Lo licuamos con una barrita de Philadelphia, media taza de el Carnation. Una barra, una barra. Se va licuando, licuando, licuando. Si le pide un poco más de leche que lo ponga, debe quedar bien espeso. Y ya, lo armamos en samuchitos. En samuchitos y para la botana también. Ah, sí, en patecitos. Ya tenemos otra presentación. Y aquí tenemos el dip de chipotle con arándanos. Y nuez. Y nuez. Y miel. Y miel. Son unas pelotitas. Tiene el quesito crema con la miel, con el chilito chipotle. Y lo vas a empanizar con la nuez y los arándanos. Y se ve súper lindo, súper coqueto. Acompáñalo con galletitas. Emplátalo con un tono verde para que le dé color. Y aquí te hicimos samuchitos con lo que nos sobró de la mezcla del dip de chipotle con miel. Hicimos los arrolladitos súper supremos. Que son jamón, quesito Daisy, chilito, pimiento morrón, chilito jalapeño, queso Philadelphia, crema, salicita, pimienta y salchichita para armar esos arrolladitos. ¿El chipotle que se gusta? Claro que sí. Y con eso hicimos nuestros canapés. Guau, todo, hasta ya me cansé de decir de todo lo que logramos con unos patés y unos dips. ¿Qué tal? Qué bonito. Ya ya están viniendo todos, miren, ya ya quieren comer. Ahí está, ya está la controlada. Quieren ver, quieren ver, quieren ver. Ah, bueno. Sí, claro que sí, ¿cómo que no? Yo quiero que lo pruebe, yo quiero que pruebe este. Es intolerante a la cosa que no voy a comer. Para que nos diga qué tal, todos esos sabores juntos. Dani, es de camarógrafo, no enfocan los platillos. ¿Cómo va a ser eso? Estaba la cámara, no se enfocando los platillos, no podía. Bien, es delicioso. Muy rico. Muy rico. Bien, bien, es delicioso. Queremos comer. Comer, comer. Bien. Les agradezco mucho el apoyo y la preferencia en esta transmisión. El sábado no tenemos una a las doce y media. Vamos a preparar. Voy a hacer un jamón. Porque vamos a celebrar un cumple. Bueno, dos. Pero hay uno de acá que no sale. ¡Suscríbete! Ella no me la repetició, así que no se preocupe. Y el de Margarita. Voy a preparar una pasta que a uno no defino cuál. Pero es una pasta que le vamos a ponerle semillas, todo ese rollo. Y una amiga nos va a traer, Margarita, un pastel de queso de bola que ella va a preparar. ¡Un merengue! Les agradezco, buenas noches. Sus redes sociales. Entonces, vayan a visitarnos, a seguirnos, a daros amor en Sabrosito en Facebook con doble O, sabros, sabro.osito en Instagram. Vayan a TikTok también, que ahí tenemos recetas súper rapidísimas y facilísimas. Y al canal de YouTube, Sabrosito by Klaus, donde les vamos a seguir enseñando a cocinar y a innovar con las recetas. También agradecemos a los fans de Mamá Jenny que siempre están pendientes por regalarnos su amor, por compartir y que nos sigan porque queremos más, más seguidores. Ya que la amamos, la adoramos y nos vemos en la próxima receta. ¡Gracias! Bye, sabrositos. Gracias por compartir, por estar siempre ahí. Son súper sabrosas, los quiero mucho, los I love you. Y nos vemos en la próxima receta. Flores, pinta, Lía. Flores, saluditos. Flores, pinta, Lía, Lía, ya sé quién eres. Sabrosito, sabrosito. Besito, sabrosita. Nos vemos en la próxima receta y ahora sí, ¡vamos a comer! Bueno, Flores, nos vemos el sábado a las 2.30. Buenas noches, Dios les bendiga, nos estamos viendo. Nos vemos el 11 y 12 de noviembre en Montes Molina. ¡Adiós!